Estamos a punto de llegar a las 9 y media de la noche, las 8 y media en Canarias. La cadena SER sigue en ruta. En estos días estamos emitiendo los distintos programas de esta casa desde ciudades de toda España, ciudades, municipios. Estamos hablando de las cuestiones que realmente interesan a la ciudadanía, sus problemáticas reales. Hemos hablado de sanidad, hemos hablado de educación. Mañana, por ejemplo, vamos a estar en Pamplona hablando de cultura. El jueves estaremos en Santander hablando de pequeño comercio. El viernes estaremos en Las Palmas de Gran Canaria hablando de reconversión de modelos económicos. Y hoy martes queríamos hablar de una realidad que no es política, pero que sí pide voz de alguna manera ante los políticos. Son las luchas vecinales, luchas vecinales que tienen referencia a lo largo y ancho de España. En distintas ciudades, en distintos municipios, las luchas vecinales es una manera de movilizarse por parte de los ciudadanos para llamar la atención de los políticos respecto a problemas que afectan directamente a esos ciudadanos. Y para hablar de luchas vecinales, hoy vamos a recorrer España. De arriba a abajo vamos a estar en distintas ciudades en las que esas luchas han conseguido o no han conseguido o están intentando conseguir el objetivo de sus reivindicaciones. Esta noche estamos en San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid. Mari Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Mari Carmen, ¿cuántos días lleváis acampados aquí, en este parque de San Fernando? 40 días. ¿Por qué estáis aquí? Pues estamos aquí porque nos derribaron nuestras casas y no tenemos ninguna solución. ¿Qué pasó con vuestras casas? Nuestras casas estaban afectadas por la línea 7B del metro. Se produjo el derribo en distintas etapas. Primero unos vecinos que ya llevan 20 meses, nosotros llevamos 16 meses. Hay otros vecinos que también han cumplido el año que próximamente las van a derribar y muchas más familias que están afectadas que la comunidad tampoco les reconoce como afectados. ¿Qué empezó a pasar en esas casas? ¿Cómo notasteis que las obras del metro habían afectado a la estructura? Aparecieron grietas, cada vez se hacían más grandes, eran pequeñas, había crujidos, sobre todo en nocturnos, hasta que ya la situación fue insostenible y nos desalojaron. Nos desalojaron. Yo, por ejemplo, te cuento mi caso personal, nos desalojaron los bomberos que no venían a hacer el desalojo. En principio venían a hacer una inspección del vallado y nos dijeron que esa noche ya no podíamos pernoctar. ¿Y qué pasó ahí? Pues ahí yo me negué. Yo dije que esa noche pernoctaba porque tengo a mi padre con 90 años y yo les dije que un 20 de enero a las 10 y media de la noche yo no sacaba a mi padre con 90 años de ningún sitio. ¿Dónde está él ahora? En una residencia. No puede estar con nosotros. Estamos la familia dividida porque nos tienen en un aparta hotel. Según ellos, con todas las comodidades o más o menos que teníamos en casa cuando es... No es cierto porque no tenemos ni lavadora siquiera, no había un simple plato de ducha. Mi padre estuvo tres semanas en ese aparta hotel en esas condiciones y perdió 10 kilos. Entonces, pues, tuvimos que meterla en una residencia cuando mi padre llevaba toda la vida viviendo con nosotros. La familia está dividida. Yo te puedo contar que soy paciente oncológica. Mi enfermedad está desarrollándose a peor, a raíz de esto, por el estado psicológico que no solo yo, sino la mayoría de nuestros vecinos estamos teniendo, pero ellos no empatizan, o sea, no toman en cuenta todo eso. Mari Carmen, ¿cómo os estáis organizando aquí en el campamento? Nos organizamos todos los vecinos por turnos. Aquí se duerme. Aquí se duerme con el peligro que conlleva porque yo creo que no todo el pueblo está apoyando porque se han sufrido ya agresiones que tiran piedras a las tiendas de campaña por la noche. Porque a lo mejor la gente piensa que no dormimos, pero aquí se duerme también. Mari Carmen, gracias. Buenas noches. A ti, muchas gracias. En la cadena SER, hora 25, con Aymar Bretos. Ese solar que es ahora lo que en su día era la casa de Mari Carmen, esos hogares que ya no están, esos edificios agrietados y en riesgo de ruina, están en San Fernando de Henares, municipio de la Comunidad de Madrid, que recibió emocionado en su día hace ya más de 15 años la llegada del metro, pero lo que era una gran noticia, llega el metro a tu municipio, es una gran noticia. Eso se ha convertido desde entonces en la peor pesadilla de estos vecinos porque la supuesta mala planificación de la obra ha dejado sin casa de momento a más de 80 familias y ya han sido derribadas 41 viviendas. Familias que o bien han perdido ya su casa porque ha sido demolida o han tenido que salir de ella porque estaba en riesgo de derrumbe o bien siguen durmiendo en esas casas, algunas llenas de grietas, con el miedo metido en el cuerpo. Y por eso nos hemos venido esta noche aquí para emitir Hora 25 desde el Parque Cerolo de San Fernando de Henares, justo enfrente de lo que los vecinos conocen como la Zona Cero, que es la zona del municipio más afectada de momento por los hundimientos del terreno. Javier Galicia, jefe de contenidos de Serenares. Javi, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cuándo empiezan los problemas con el metro en San Fernando? Los problemas empiezan apenas un año después de la inauguración. Eso fue en el año 2008. La línea 7B de metro había sido inaugurada para jolgorio de todos, como dices, un jolgorio lógico, por otra parte, el 6 de mayo de 2007, solo 20 días antes de las elecciones municipales y autonómicas de aquel año. Ese solo y ese antes, justo antes, es señalado por muchos como el principio de la debacle. Gobernaba entonces Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que inicialmente había prometido llevar el metro a Coslada y a San Fernando de Henares. Eran los tiempos de grandes promesas y derroches. Estamos en los albores de la gran crisis de 2008 y, a pesar de que el proyecto inicialmente solo contemplaba una parada en San Fernando, se decidió variar el trazado, incorporando dos estaciones más, Jarama y Henares. Y no solo se modificó el proyecto, además urgía poder inaugurarlo antes de aquellos comicios. Si ya era arriesgado el proyecto original por la composición del subsuelo, muy poroso, en plena cuenca del río Jarama, el rediseño con una gran curva para volver a la última parada en el hospital fue fatal, fue determinante. Esa fatalidad afloró después de los grandes fastos de inauguración y las felicitaciones, como digo, no mucho después, en 2008 primeras grietas. La Comunidad de Madrid niega que tengan entonces relación con la construcción del metro, pero sí encarga un informe geológico que ya determina entonces que la naturaleza del terreno puede provocar colapsos en el túnel y en las edificaciones del entorno, en el año 2008. Entonces, a finales de agosto, la línea cierra por primera vez, cierra durante algo más de una semana entre las estaciones de Jarama y Henares y desde entonces la línea ha sufrido una decena de cierres, primero por meses en verano, luego se prolongaron más meses, el último aún vigente en agosto de 2022. El servicio ahora permanece interrumpido entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares. Y la Comunidad de Madrid, ¿qué soluciones da a estos vecinos que han perdido sus casas o que siguen viviendo en casas con grietas? Vecinos que, aunque no hayan visto demoler todavía sus casas, sí que tienen esa orden de demolición. ¿Qué solución les da? Hay un dato que creo que es demoledor en la historia de la actitud de la Comunidad de Madrid hacia el problema y es que este grave conflicto para los vecinos empieza en 2008, con las primeras grietas. Ya hemos dicho que aquel año un informe advertía del peligro a la propia Comunidad de Madrid, pues bien, la primera vez que la Comunidad de Madrid reconoce públicamente que las grietas y daños en las viviendas tienen una relación directa con las obras del metro es el 2 de diciembre de 2021, casi 15 años después de su inauguración. Durante todo ese tiempo el gobierno de la Comunidad de Madrid evitó reconocerlo, sin reconocerlo las primeras ayudas por desperfectos en viviendas que aún no se quisieron relacionar con el metro llegan en la época de Cristina Cifuentes, es decir, casi una década después. Por cierto, lo que sí era evidente es que en los túneles había filtraciones de agua. De ahí los sucesivos cierres del túnel. La Comunidad de Madrid inicia en 2007 un litigio que finalmente perdió con la constructora de la línea, con Dragados, por más de 15 millones de euros, litigio que pierde la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid desde que definitivamente reconoce esa relación causa-efecto? Bueno, esa fecha no es casual. Un mes antes, en noviembre de 2021, eran derribadas las dos primeras viviendas unifamiliares. Estas familias ya habían sido realojadas, al igual que las familias que hoy acampan aquí, residentes en las 24 viviendas, de presa con Rafael Alberti, que salen en septiembre de 2021, se dijo entonces de forma temporal. Poco después confirmaron que la definitiva, en mayo de 2022, fue derribado el edificio. La Comunidad de Madrid dicta unas órdenes de emergencia y realoja a las familias, por cierto, en un apartado hotel fuera de San Fernando de Henares. La presidenta Díaz Ayuso visita por primera vez la zona, por sorpresa y generando gran revuelo, porque no se había avisado, en octubre de 2022, para anunciar un gran plan, 120 millones de euros, de los que en realidad para indemnizaciones supuestamente había reservados unos siete. ¿Y qué ocurre? Que el tiempo va pasando, expira la orden que sustenta los realojos. Para pagar indemnizaciones hay que resolver expedientes de responsabilidad patrimonial, que es algo nada sencillo. Las familias se ven obligadas a justificar sus pérdidas, cuando muchas de ellas salieron casi con lo opuesto de las viviendas, y además no hay acuerdo en las posibles cantidades de indemnización, que la comunidad ha ido variando, dice el gobierno de Ayuso, hasta el máximo legal. Un tope por ahora, que ha crecido ya una vez, que podría volver a hacerlo. En varias ocasiones la Comunidad de Madrid ha dicho que está en manos de las familias a acabar con esta situación, aceptando, claro, sus condiciones de indemnización, y llegamos a por qué a día de hoy una veintena de familias están aquí, acampadas. Son familias del edificio de las calles presa con Rafael Alberti, desalojadas hace dos años. Casi en el aniversario del derribo del edificio ven expirar sus ayudas para el realojo. Comenzó la campa del pasado 13 de abril. La Comunidad de Madrid quiso rectificar, amplió cuatro meses más la ayuda para la alternativa habitacional, pero ya fuera de plazo y con unas cantidades que según las familias son insuficientes. Has dado tú el dato. A día de hoy, 41 viviendas demolidas o en proceso, en realidad más de 86, que son las que reconoce la Comunidad de Madrid, dicen los vecinos del Ayuntamiento, que hay hasta 600 afectadas. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. ¿Qué pasó con tu casa? Todavía me recuerda, todavía es muy duro recordar eso, Aymar. Mi casa no la tiraron, porque mi casa no se cayó. Tuvieron, salimos tan mal, me gustaría que todo el mundo entendiese este nudo que todavía tenemos en el corazón, Aymar. El día, cuando salimos ese 20 de septiembre, nosotros íbamos a volver, porque no han ido engañando, han ido conduciendo como si fuésemos un rebaño de ovejas. Salimos y íbamos a volver porque iba a ser el edificio más seguro de España. Tras negociaciones, reuniones con ellos, cuando ya vemos que te presentan esa orden de ruina y que dicen que tienen que tirar tu casa, casi tienes que ponerte de rodillas para decir que tienes que entrar en tu casa, que has dejado tú una vida ahí. ¿Cuánto tiempo te dieron? 30 minutos. ¿Y cómo se saca una vida en 30 minutos? Pues eso, lo que nos preguntábamos. Entras con miedo porque entras acompañada de dos bomberos, con unos cascos puestos con miedo porque subes unas escaleras que están llenas de grietas. Y cuando vas a abrir tu casa, porque yo quise abrir mi casa, porque yo la había dejado cerrada. Esa puerta se atlancaba y esa puerta la estuvo 10 minutos sin poderse abrir, hay más. Y cuando entras, tienes la gana de entrar, de ver tu casa. Y entras y cuando yo le dije al bombero, pero es que yo he estado viviendo así. Que yo he estado viviendo la calle desde mi dormitorio. Que estos 30 minutos se podían convertir en una hora. Que yo he estado viviendo, hemos estado viviendo los vecinos así. Entonces empiezas a mirar y dices, ¿qué coge por favor? ¿Qué coge? Yo en mi caso, mi madre había fallecido el día 18 de abril. Y únicamente tengo un hijo. Y no sacan nada porque íbamos a volver. Y no sabes por dónde vas a empezar. Yo acompañada del bombero, pues te bloqueas. Porque yo mandé a Juan, pues para que me recogiese todo lo de mi hijo, que es lo que más me importaba en ese momento. Pero cuando llegué a la habitación de mi madre, pues todavía olía a ella, mi madre. Y así es si yo no se sentaba. Yo me he pasado cuatro meses, cuatro años de una pandemia, después de una pandemia, cuidando a mi madre con una demencia. Y así es si yo no olía a mi madre. Y cuando le preguntas al bombero, pero yo voy a volver a esa casa. Y ese bombero te mira y sabes que no, que te tienes que despedir. Lo que quieres es oler a tu madre. Y eso fue lo que hice. Yo a nosotros no me dio tiempo a recoger nada. Simplemente quería olerla porque ya no le iba a oler más. Eva, gracias. Gracias a vosotros. José, buenas noches. Hola, buenas noches. José, tu bloque fue el primero que se vio afectado porque era el más cercano a las nuevas estaciones. Y de hecho, la fiesta de inauguración fue justo allí. Sí. Frente a vuestro portal. Justo a mi barrio. ¿Qué recuerdas de aquella fiesta de inauguración? No estuve. No estuviste. Tuve la gran suerte de no poder estar. ¿Cuándo aparecieron las primeras grietas? Pues al nada, año y poco. Después de terminar de eso, ya empezamos nosotros desde casa. Oye, ¿tú tienes grietas? Pues no. Oye, ¿tú tienes grietas? Pues sí. Y cada día se nos hacían más. Más grandes. Hasta un momento en que la calle lo teníamos como un zoo. Joder, ¿y cómo viven ahí? Y mira cómo está. Y hasta el día de hoy, que nosotros, bueno, pues terminamos. Tomamos la determinación de irnos un poco por nuestra cuenta y arreglarlo con un préstamo que nos otorgó el ayuntamiento, que le estamos pagando. ¿Cómo está tu casa ahora? Mi casa, al día de hoy, todavía está como estaba. No tenía, afortunadamente la mía no tenía mucho, pero había habido un ala, un ala del del edificio que se veía en la calle, desde dentro. Que se veía en la calle. Se veía en la calle, sí, sí, sí. Es que llegó a volcarse el edificio hacia la plaza, hacia un lado. Llegó a volcarse siete centímetros y abrirse diez. La junta de dilatación llegó a abrirse diez centímetros, arriba del todo, y a volcarse siete. O sea que, y no nos hizo nadie caso. Tomamos la determinación, pues bueno, pues de denunciar. ¿A quién denunciamos? Pues a todo el que se movía. Pues como denunciamos a todo el que se movía, pues no nos dejaron movernos. Perdimos todo. Recurrimos y volvimos a perder. A ver, entremedia de todo eso, pues estudios geológicos por parte de ellos, por parte nuestra, y un caos que no nos han hecho caso. Menos mal que terminamos ya el mes que viene de pagar el préstamo que nos autorizó el ayuntamiento. José, gracias. A vosotros. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Alejandro, ¿tú cuántos años tienes ahora? Veinticinco. Tú eras un crío en aquellos años, ¿no? Estabas en el instituto, pero creo que recuerdas bien lo que pasaba en la calle donde estaba el edificio de José. En el esquinazo de la calle de la que decía José, Vergara con su morrostro, yo recuerdo perfectamente, con nuestros amigos, salíamos del instituto los viernes, nos íbamos a jugar ahí a esa zona del fútbol y demás, y nos sorprendía, la imagen era dantesca, ¿no? Yo veía desde la calle, desde el entorno de la calle, las viviendas de mis vecinos, y le veía desde dentro. O sea, podía meterme yo de perfil en esas grietas. Era absolutamente impresionante, ¿no? No entendíamos nada ni qué estaba pasando, y yo en ese momento, claro, no lo relacioné con la problemática del metro, hasta que unos años, pues, yo empecé a ver en mi vivienda, pues, cómo se reproducía eso, pero muy poco a poco. Aparecieron las grietas en tu casa. Yo tengo grietas en mi casa. Yo no recuerdo mi vivienda sin grietas. Estamos hablando de que a mí, en mi entorno, en el año 2009-2010, empiezan a aparecer las primeras grietas en el entorno de la calle Palo Lavi de Pares, y la Comunidad de Madrid hace las primeras auscultaciones a través de dragados, en unos informes, que esto está documentado, esto existe, en los que señala que, bueno, que han hecho hoy ese trazado del túnel, no tienen ninguna responsabilidad, ni metro, ni la Comunidad de Madrid, ni dragados, pero se les va a dar un presupuesto, en ese momento, de 1,7 millones de euros para arreglar el entorno, ¿no? Lo que vemos en nuestras casas es, para que se haga la gente una idea de cómo funciona esto, pelos en la pared, ¿no? Parece que la pintura se cae, y de repente, una semana después, esos pelos se hacen un poquito más grandes, y de repente te coincide con que no puedes abrir una ventana, no puedes abrir una puerta. A los meses ves que esas pequeñas fisuras, esos pelos se convierten en fisuras, y a los años ves que tienes grietas en tu casa hasta que te desalojan una vez, otra vez, durante 15 años, y hasta que te echan tu casa, definitivamente. ¿A ti cuándo te desalojaran? A mí me han llegado a desalojar en el año 2013, fuimos desalojados, en el año 2016, yo estuve desalojado durante dos años, porque encima las obras que hicieron en mi vivienda, pues no permitían, ¿no?, a la habitabilidad, porque se volvían a abrir al instante, y ahora, en última ocasión, yo llevo ya un año desalojado, definitivamente, mi edificio va a ser demolido, junto con mis 14 vecinos, y la Comunidad de Madrid nos ha puesto en contacto nada más en siete meses antes, en diciembre, una vez, para decirnos que iban a demoler nuestro edificio, y no nos han informado absolutamente de nada, ¿no?, es decir, la desinformación por parte de la administración, el abandono, la desidia, que han sometido a nosotras y a nosotros, pues es esta, ¿no? La vivienda, en mi caso, es una cosa, ya es una cosa, hablo ya en el plano personal, esa vivienda la ha pagado mi madre trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche durante toda su vida. Terminó de pagar el 1 de mayo, 20 días después de que nos desalojaran de por vida, y ahora mismo no tenemos nada, tenemos un piso de alquiler, tenemos una vivienda que no sabemos qué va a pasar con ella, y lo que nos va a ocurrir igual que a nosotros, a 14 familias y al resto, es que la Comunidad de Madrid, lejos de acercarse a las familias, a darles apoyo psicológico, darles facilidades, conceder que efectivamente se ha cometido una negligencia, pero vas a reaccionar como una administración seria ante este problema, vas a solucionar el problema técnico, pero fundamentalmente el problema social, lo que nos ha condenado es el ostracismo y olvido, y siempre pensamos lo mismo, si esto que ha ocurrido en San Fernando de Henares hubiera ocurrido dentro del cinturón de la M30, en el barrio Salamanca, en Goya, en Moncloa, o en Genova 13, habríamos tenido que esperar 15 largos años para que una administración, como ha contado antes Javier, reconociera en 2022 realmente el daño. Alejandro, gracias. A vosotros. Estamos hablando esta noche de luchas vecinales. Vamos a seguir escuchando esta noche a los vecinos de San Fernando. Pero antes quiero que conozcamos más ejemplos de otros movimientos vecinales en otros puntos de España. Movimientos en los que los vecinos se han enfrentado a las administraciones, sean del color que sea, por asuntos que les afectaban de lleno en su vida diaria y en los que se consideraban que estaban sufriendo un trato injusto. Vamos a irnos, por ejemplo, a Valencia esta noche. Tenemos un ejemplo de esos a los que los vecinos se agrupan y al final consiguen lo que buscan. Andrés Morey, buenas noches. Hola, buenas noches. Andrés Morey es abogado y, gracias a uno de los casos que llevó el Ayuntamiento de Valencia, aceleró la regulación de las zonas acústicamente saturadas, las que se conocen como ZAS. Explícanos bien qué es un ZAS. Bueno, las zonas acústicamente saturadas que se han regulado en Valencia consisten en que si en una zona urbana, por concentración, por ejemplo, de actividades de hostelería como puedan ser pubs, discotecas o bares, se producen en horarios diurnos y nocturnos una contaminación acústica muy elevada, en este caso más de 65 decibelios, promedios de más de 65 decibelios durante horas. Entonces, la Administración en la ley ha establecido que se haría una declaración de zona acústicamente saturada, de modo que en vez de ir revocando todas las licencias que hubieran dado de más, lo que hacen es limitar horarios de descanso para que no puedan estar abiertas esas actividades y ir reduciéndolas paulatinamente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es eso, acogernos a la ley, utilizar las mediciones del propio Ayuntamiento de los ruidos y pedir que declarase esas zonas acústicamente saturadas. ¿Qué papel han jugado ahí los vecinos? Pues muy importante, los vecinos son los principales afectados y entonces lo que han hecho es, con sus asociaciones de vecinos, tener reuniones en el Ayuntamiento como administración competente, pedir estas declaraciones de zona acústicamente saturadas, que se han negado en todo momento, y reclamar sus derechos fundamentales, sus derechos constitucionales, a la intimidad domiciliaria. Es decir, después del esfuerzo que supone para cualquiera comprarse una casa, una vivienda, que de repente, porque el Ayuntamiento conceda excesivas actividades nocturnas, no puedas seguir durmiendo en tu vivienda, pues claro, ¿cómo afrontas esto? Tienes que ir local por local. En la primera zona acústicamente saturada, que me afectó a mí personalmente y a mi familia, habían más de 200 pubs y más de cuatro discotecas en un barrio. Claro, aquello suponía que la vía pública se llenara de gente, que si había un incendio, los bomberos no pudieran pasar por la aglomeración de personas en la vía pública bebiendo alcohol. Claro, pues eso conllevó que al final, viendo el Ayuntamiento que le podían condenar judicialmente a pagar indemnizaciones a todos los vecinos, pues que optara por crear esta figura en una ordenanza. Andrés, ¿cómo cambió su vida? Su familia me ha dicho que la primera zona les afectó en lo personal. ¿Cómo ha cambiado su vida a raíz de esta lucha vecinal? Pues la vida ha cambiado en el sentido de que, por ejemplo, entonces yo era joven y salía por las noches y tal, pero al final me di cuenta de que yo no podía dormir en casa ni rendir en el trabajo. Entonces tenía que irme a dormir a la casa de mi novia, entonces mi novia, ahora mi mujer. Y luego la desaparición de los comercios del barrio, todo se convertía en paz. Y claro, pues esto teníamos que afrontarlo de alguna manera y entonces se nos ocurrió plantearlo por derechos fundamentales, derechos humanos. Y aprovechamos una sentencia de Murcia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya establecía que los ruidos podían vulnerar la intimidad domiciliaria. Y entonces hicimos la primera reclamación en España por eso. Y cuando ganamos la primera sentencia, pues poco antes de la sentencia se ve que ya estaba en el ayuntamiento informado de que iban a perder el litigio y efectuaron la declaración de zona justificante saturada. El barrio ha mejorado a lo largo de muchos años porque los locales más conflictivos, que eran las discotecas, que por lo tanto cerraban más tarde, a las siete de la mañana, pues los fuimos cerrando uno a uno y al final pues se han reconvertido en más bares, restaurantes que actividades nocturnas de pubs y discotecas. Andrés, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Son las diez, casi. Las diez de la noche, las nueve en Canarias. En la cadena SER Hora 25 Aymar Bretos Si se acaban de incorporar a Hora 25, sepan que esta noche estamos hablando de luchas vecinales. ¿Hasta qué punto la coordinación de vecinos en distintos puntos de España consigue hacerse hueco en las campañas electorales de mensajes cerrados como esta que estamos viviendo de cara a las autonómicas y municipales del 28 de mayo? Hoy en Hora 25, luchas vecinales. Pero antes, antes de seguir adelante, el día en dos minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. Y son diez los detenidos por la compra de votos en Melilla, entre ellos un consejero de la Ciudad Autónoma y número tres de la lista de coalición por Melilla y el yerno, el líder de ese partido, todos están en libertad tras declarar ante el juez que los investiga por delito electoral y pertenencia a organización criminal. Que el mensaje que tiene que trasladar el gobierno es de absoluta tranquilidad, que se ha tratado de vulnerar la norma y se está persiguiendo, se está afrontando para garantizar el proceso electoral. Mensaje de la ministra, portavoz de la policía, intervenido en los registros, dinero y algunos votos comprados. También han quedado en libertad los tres jóvenes de 18 y 20 años detenidos en Valencia por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Están investigados por un delito de odio. El ministro Álvarez... Fue en un tono diplomático y cordial. En absoluto estamos ante una situación conflictiva desde un punto de vista diplomático. Minimiza el choque con Brasil por estas conductas racistas por las que el gobierno brasileño ha hablado por teléfono con la embajadora española en ese país. Un martes en el que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha anunciado que varios países han empezado ya a entrenar a soldados ucranianos para pilotar F-16. Que son los aviones de combate que Ucrania lleva meses reclamando para su contraofensiva. Pero el sonido del día es este. El de la lluvia torrencial en muchos casos que tiene todavía en alerta la provincia de Alicante o el sur de Valencia. Ha habido un momento que daba miedo porque hiciste otra vez inundaciones. Y que ha dejado a 100.000 estudiantes sin clase en la región de Murcia. Y lo peor se lo ha llevado Cartagena. Y en puntos de Almería como Cuevas de Almanzor han caído casi 330 litros por metro cuadrado. Riesgo importante también por tormentas y agua en buena parte del noreste, sobre todo en la ribera de Lebrón, Zaragoza. En la mesa del análisis de Hora 25 de esta noche, Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. Pablo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como les decía, esta noche estamos hablando de problemas, de luchas vecinales. Y hay un movimiento vecinal que tiene muchos años, décadas incluso. Alfonso Peña, buenas noches. Hola, buenas noches. Alfonso Peña es presidente de la Plataforma por el Soterramiento de Valladolid. Es una reivindicación que tiene más de 40 años de vida, pero que sigue sin resolverse y que sigue siendo un asunto de controversia. Porque Valladolid, para entendernos, Alfonso Valladolid está dividida en dos desde los 70 por un muro que protege las vías del tren. ¿Ustedes qué piden exactamente? Pues fundamentalmente lo que pedimos es que se retome el proyecto de soterramiento que estaba en marcha. Y que por razones consideramos más bien políticas, porque hasta ahora no han dado muchas más razones, pues en 2017 un acuerdo entre el Gobierno Central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid deciden abandonar el proyecto de soterramiento y apostar por lo que ellos han dado en llamar la integración ferroviaria en superficie, que consiste en la construcción de túneles y pasadelas, pero que para nada resuelven el problema de segregación que representa el muro a lo largo de más de 5 kilómetros de trazado ferroviario a lo largo de la ciudad. ¿Eso qué problemas concretos les genera a ustedes, Alfonso? ¿La existencia de ese muro que parte de la ciudad? Pues partiendo de la base que el del otro lado de la ciudad, del otro lado de las vías, del otro lado del muro, vive un tercio, vive un tercio de la población de Valladolid, con más de 90.000 vecinos, con graves problemas de accesibilidad y movilidad para las personas con dificultades físicas, porque hay que superar rampas y escaleras para poder cruzar estos túneles, pues lo que peor resulta de todo es que claramente hay dos modelos de ciudad que este muro provoca una segregación donde se favorece el desarrollo urbano en una parte determinada de la ciudad, que son los barrios de la zona sur y oeste, donde allí crece la ciudad de una manera desarrollada y de forma equilibrada y adecuada, mientras que la zona de los barrios populares, Pilarica, Pajarilla, Delicias, en definitiva, los que viven en los barrios del otro lado de las vías, pues deja mucho que desear en cuanto a su equipamientos y dotaciones públicas, privadas, de tal manera que en algunos barrios pues se da la circunstancia que ya no tienen ni supermercados ni oficinas bancarias, en definitiva. Dos modelos de ciudad claramente diferenciados. Alfonso, y el ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, el ayuntamiento, ¿qué les dice? Pues lamentablemente el ayuntamiento ni nos recibe tan siquiera. Curiosamente, más un ayuntamiento de izquierdas que el Partido Socialista hasta el año, precisamente, hasta el año 2017, era abanderado y defensor del proyecto de soterramiento, proyecto que, vuelvo a insistir, estaba en marcha, pues deciden de acuerdo con el Gobierno Central y con la Junta de Castilla del León pues apostar por ese proyecto de integración ferroviaria argumentando, pues, entre otras cosas, la famosa deuda que de los 400 millones que para nada existe en este momento dado que Adid salda la deuda que había con los bancos porque allí fue la gran beneficiada de todo este proyecto en las obras previas a todo el desarrollo del soterramiento de las vías a su paso por su tarzado urbano. Se construyeron unos talleres, se construyó una variante de mercancías y se soterró un barrio de Valladolid, el barrio del Pinar, donde apenas viven mil habitantes y curiosamente además un barrio donde la renta per cápita es la mayor de la ciudad y en eso estamos insistiendo y... No, le decía que estamos hablando esta noche de luchas vecinales, esto nos ha llevado a su caso allí en Valladolid. ¿Cómo se han organizado durante este año los vecinos? ¿Cuál ha sido el modelo de lucha vecinal que han aplicado ustedes? Pues ya hace dos años decidimos constituirnos en plataforma a favor del soterramiento, en defensa del soterramiento y de tal manera que hemos durante estos dos años hemos organizado cantidad de actos informativos y de concienciación a la ciudadanía de Valladolid donde ha habido una gran participación por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad. De hecho, hemos recogido el otro día entregamos en los... Concretamente en el ayuntamiento en el registro más de 15.000 firmas que hemos recogido a lo largo de estos meses insistiendo en que se recupere el proyecto del soterramiento y esto pues no se me hemos encontrado de lleno en plena campaña electoral y bueno, pues ahí tengo que decir que un grupo de miembros de la plataforma han dado el paso de constituirse en formación política y presentarse a las elecciones municipales. Alfonso, muchísimas gracias. Buenas noches. Vale, muchas gracias a vosotros. En este mapa de ida y vuelta que estamos haciendo hoy por las luchas vecinales de toda España vamos a volver a San Fernando de Henares desde donde estamos emitiendo esta noche estamos en el Parque Cerolo está lloviendo aquí estamos ahora nosotros estamos debajo de una carpa pero está lloviendo así que si si consiguen oírlo de fondo que sepan que es lluvia que falta aquí en San Fernando de Henares lo hemos escuchado ya a las 9 y media decenas de vecinos han perdido ya sus casas como efecto de unas obras de metro que se ejecutaron en la década del 2000 que se inauguraron en el 2008 el metro que llegaba hasta aquí y que era una maravilla que llegara el metro hasta que los vecinos empezaron a ver los efectos de eso en sus casas grietas en sus casas esto nos lleva a una pregunta metros y túneles subterráneos se hacen en muchos sitios y no es normal que aparezcan grietas en las casas de los vecinos ¿qué ha pasado aquí? Manuel Regueiro buenas noches hola buenas noches Manuel Regueiro es presidente del colegio de geólogos y es también miembro de la comisión a la que el ayuntamiento de San Fernando de Henares ha encargado un estudio sobre las características del terreno en el que se hizo esta ampliación del metro ¿qué tiene de especial este territorio? bueno es realmente un territorio muy especial como estamos viendo porque todo este problema surge de no hacer los estudios geológicos necesarios desde un principio porque si esos estudios geológicos se hubieran hecho se habría detectado el problema y se hubiese diseñado un túnel y una ejecución de túnel que no hubiese tenido ningún problema porque además a 63 kilómetros al sur hay un túnel del AVE que hace el recorrido inverso sube del río hacia arriba atraviesa las mismas formaciones y cuando estudiaron la geología que por cierto se estudió un poco antes de que se inaugurara este metro por lo tanto coincidieron en el tiempo por menos los estudios se dieron cuenta que atravesar sales solubles arcias expansivas yesos anidritas y demás minerales digamos peligrosos para una obra y entonces diseñaron en lugar de una tuneladora pues rozadoras se hizo cada zona geológica con una tipología de cerramiento se aisló y además otra cosa que ocurrió aquí aparte de la ignorancia geológica de los que diseñaron la obra claramente se han atravesado dos niveles freáticos porque aquí hay unas aguas superficiales que corresponden a los 10 primeros metros de arenas y gravas correspondientes al jarama donde hay un freático de hecho el pozo que han hecho para que no se llene de agua el túnel ha drenado todas las aguas que surgían es decir los pozos que tenían los agricultores por aquí ya no tienen agua al hacer un pozo a 50 metros y empezar a bombear coges agua dulce de ese acuífero superior lo inyectas abajo y abajo lo que hay es sales solubles glauberitas que se van disolviendo y además el túnel el pozo que hicieron cuando vieron que aquello se llenaba de agua que tenían que haberlo sabido antes no lo forraron con lo cual se formaron unas disoluciones luego ya después cuando vieron que no funcionaba lo forraron pero se formaron unas disoluciones tremendas que aunque ahora lo intentes ya sigue entrando agua por todos los lados la mezcla de agua dulce lo que produce es una enorme cantidad de agua salobre y más y más disolución eso por un lado la otra cosa que ocurre es cuando deprimen los freáticos parece que no pero el agua soporta peso y todas estas casas están construidas sobre ese primeros 10 metros de arenas y gravas que tenían agua y por lo tanto soportaban peso si le quitas el agua eso también produce un proceso de hundimiento que se ve muy bien en el satélite una zona ovalada con el centro en el pozo donde se está hundiendo el territorio y están tomando soluciones de inyectar pero para poder entender lo que hay que hacer están inyectando mortero ahora si por cierto ahora salino porque se den cuenta que si lo para poder entender lo que pasa aquí tienes que hacer un estudio muy detallado de lo que pasa aquí para tomar las soluciones y no decir bueno pues como nosotros habitualmente inyectamos para evitar que pero hoy si se está hundiendo un territorio cada vez más amplio como consecuencia de tu pozo central pero vamos nosotros ahora estamos haciendo un trabajo para el ayuntamiento que nos ha pedido y estamos analizando lo que nos han proporcionado que no son todos los estudios que hay que hay muchos más cuando nosotros tengamos todo esto visto daremos nuestro punto de vista sobre lo que está pasando y propondremos medidas no constructivas que no es un papel sino de investigación para poder determinar con precisión que se debe hacer Manuel Reguero presidente del colegio de geólogos gracias buenas noches buenas noches María del Mar Martínez buenas noches hola buenas noches María del Mar tú tuviste que cerrar un negocio ¿qué pasó? tuve que cerrar un negocio que llevaba abierto 28 años me dejaron encerrada rodeada de vallas les importó un pimiento dejar toda la calle llena de material de maquinaria no teníamos acceso o sea podíamos entrar evidentemente pero no es un acceso normal para para tus clientas o tus clientes así es que tomé la determinación como no no contestaban a a mis sugerencias de un alquiler una ayuda o que me traspasaran a otro local pues dije o cierro o me tengo que buscar la vida yo solita tú tenías el local la peluquería en la calle en la que ahora se llama la zona cero que es donde se han producido las demoliciones de las casas y te te llevaste esa peluquería unos cientos de metros más allá al otro lado de la zona cero digamos como a tres calles paralelas y ahora cuál es la situación de tu nuevo local pues las situaciones que me han vuelto a dejar encerrada mi sorpresa fue yo cuando me cambié a esa calle esa calle no estaba afectada a los siete meses empiezo a ver cosas raras las aceras las habían arreglado un par de veces baldosas que se movían y nada pues me entero de que van a cerrar esa calle porque la tienen que inyectar me empiezan a salir rietas también en ese local en el nuevo negocio sí o sea que un drama un desquizamiento de vida o sea que nadie te haga caso en una situación así la respuesta es entre cero y nada elige entre cero y nada María del Mar brutal y las consecuencias que esto me ha traído unas estemas brutales ahora mismo María del Mar me está enseñando su brazo en el que hay efectivamente un estema visible es tremendo y nadie nos hace caso nadie gracias si me está escuchando la señora Ayuso que se ponga las pilas que se las ponga bien Nacho Rabadán buenas noches hola buenas noches tu caso es un poco diferente porque tú por lo menos si puedes seguir viviendo en tu casa si nosotros en mi caso yo puedo seguir viviendo en mi casa pero vivimos en un entorno absolutamente desolador vivimos en el fondo de un callejón de chapa de 40 metros de largo sin un plan de evacuación y sin ningún tipo de salida en caso de que haya desde un incendio a una rotura de gas como ya ocurrió en mi edificio fue la primera rotura de las 5 de gas que ha habido en el barrio y vivimos en un entorno que es terrible y aparte además nosotros pertenecemos a ese grupo de vecinos que estamos absolutamente olvidados por la comunidad de Madrid somos el último edificio sin derribar de la calle a la presa a la izquierda de nuestro edificio hay otra casa que tienen que acabar derribando porque lleva construida 70 años y tiene unos problemas y unos daños estructurales brutales y vivimos sin atención ninguna hemos durante todo este tiempo he tenido que soportar suciedad ruidos la incertidumbre tan brutal y el último hecho gravísimo que vivimos en el entorno de mi vivienda en la plaza del trébol en la parte trasera de mi casa bueno pues hubo un día un pequeño colapso bajo 20 milímetros en una tarde el edificio los vecinos no pudieron salir 20 milímetros 20 milímetros en una tarde los vecinos no pudieron salir los responsables de la empresa que está haciendo todas las inyecciones que se llama Rodio insistían en que no sabían que había pasado porque el terreno estaba estable evidentemente muy estable no podría estar cuando el edificio de repente los vecinos se encuentran que no pueden salir de sus casas oyen un crujido muy potente y bueno pues tienen que desalojar a todo el edificio con la incertidumbre que te da viviendo allí viviendo con hijos como tengo yo y ver allí a tus vecinos en la puerta de su casa con septuaginarias sentadas en un banco con mantas por encima esperando la presencia del responsable de infraestructuras de la Comunidad Madrid de Miguel Núñez al cual tuvimos que ir a buscarle a la oficina de atención al ciudadano y nos lo encontramos posteriormente en un bar tomando cañas es un hecho fehaciente y demostrable y vivimos pues bueno absolutamente desamparados y desesperados Nacho gracias muchísimas gracias a vosotros lo que estamos contando grietas que se abren en las casas mientras las familias duermen puertas que se quedan encajadas porque las paredes se mueven esto podría ser el guion de una peli de momento es el guion de una obra de teatro Iván Fuentes buenas noches buenas noches Aymar ¿por qué te decidiste a escribir vidas rotas esta obra de teatro sobre lo que se está pasando aquí en San Fernando de Henares? bueno pues vidas rotas compone todo el trabajo que llevo haciendo durante 20 meses para mí como forma de catarsis ha sido o sea que compartimos nosotros en medio pues para mí el audiovisual me ha salvado la vida y compone tres cortometrajes que he presentado aquí también en la casa de la SER en este caso en Serenares un documental que en este caso pues decidimos intercalarlo con una obra de teatro ya que dentro tenía algo que no estaba tranquilo de que no estaba llevando bien contando la historia de mis vecinos y era porque no pudimos grabar gran parte de todo lo que nos ha sucedido en este caso esa gran media hora que se han encontrado todos los vecinos dices que a ti esto te ha salvado la vida porque tú eres uno de los afectados de esta casa tú has visto como las excavadoras tiraban la casa en la que naciste correcto yo la verdad que si te digo a día de hoy no sabría qué sería de mí si no hubiera sacado esa cámara con la que he podido grabar pues como el proyecto de día de mis padres la casa donde aprendí a andar donde nací pues fue derribada por ese monstruo que he intentado siempre mostrar de forma cinematográfica en esa tarde que destruyó y se comió nuestra casa ¿qué te decían tus padres cuando empezaban a salir las grietas? pues nos empezamos a asustar porque no sabíamos exactamente lo que podía venirnos encima no nos imaginábamos de ninguna forma lo que a día de hoy estamos aquí acampados o sea que intentaba que no me preocupara que siguiera pensando en la vida que estábamos viviendo pero ya vimos cuando nos llegó esa carta de desalojo en 24 horas pues qué hacer qué iba a ser de nosotros ¿cómo recuerdas aquel día? pues la verdad que un montón de emociones porque por un lado tenía la prensa que teníamos que mostrar lo que estábamos pasando por otro lado pensar continuamente que íbamos a coger en esas 24 horas la única esperanza que teníamos era que decían que en 3 o 4 meses íbamos a volver con lo cual yo por ejemplo no cogí ni siquiera ni la ropa de verano porque como recuerdo ese 20 de septiembre dije pues para qué si voy a volver a principios del año que viene pues para qué con lo cual pues todo eso pero como digo teníamos esa tranquilidad de que íbamos a volver en cuestión de 3 o 4 meses que al final no fue así ¿por qué titulaste la obra vidas rotas? pues creo que es lo más puro y crudo que he podido vivir estos estos 20 meses todas las vidas que he podido ver destrozadas esos proyectos de vida que todo el mundo decidió vivir aquí en San Fernando de Henares pues habían sido rotas y aproveché el hashtag ya que intenté denunciar esto por todos lados y me tuve que tirar a las redes sociales pues creando ese hashtag para agrupar toda la información que iba apareciendo y aprovechando también ese nombre de esa obra Juan Fuentes es el padre de Iván Fuentes Juan buenas noches hola buenas noches Imán bueno lo creo pues muy orgulloso la verdad que sí porque una persona tan joven que tenga que sufrir esto con 22 años pues se ve truncada la vida y muy orgulloso de él porque está dando voz a todos estos vecinos que se ven afectados por esta problemática Juan vuestra casa ya no existe no existe no nuestra casa fue derribada el 17 de mayo de este año después de estar desalojados más de un año también y lo que nos queda es un solar un solar que encima nos han dejado una carga una carga porque tenemos que ahora que contratar un servicio de un seguro de responsabilidad civil mantenerlo cuidarlo como dice la normativa municipal porque no nos han expropiado el terreno a ver por pasos tú ya no tienes casa no tengo casa pero la sigues pagando sigo pagando mi hipoteca yo todos los meses comienzo con 1.800 euros de menos pago un alquiler de una vivienda para encontrar una vivienda en San Fernando de Nariz nuestra situación como fue derribada con muebles y todo no podíamos encontrar el mercado de vivienda en San Fernando es corto pero menos con viviendas amobladas con lo cual el alquiler ha subido mucho yo pago 1.100 euros de alquiler y además 575 euros de una hipoteca de una casa que no tengo pero también tengo que pagar un servicio jurídico de abogados claro tú ahora lo que tienes es un solar un solar y al tener ese solar que a ti ya no te sirve para nada tienes la obligación de contratar un seguro por si acaso alguien pasa por ahí y se parte una broma así es hay una normativa municipal que tenemos que preservar que no ocurra nada que nadie lo ocupe y que si hay que atender una posible incidencia de responsabilidad civil pues también tenemos que atenderla entonces fijaros encima hasta donde llega esta situación y ese solar está declarado como claro ahora mismo el catastro lo ha declarado en zona ruinosa no se puede construir entonces ese solar no te va a servir nunca para nada nosotros le decíamos a la comunidad de Madrid que no lo expropiara o que hiciera una permuta por otro terreno que se ofrecía desde el ayuntamiento pero tampoco ha sido turno negativo ellos encomiendan a expedientes de responsabilidad patrimonial que nunca llegan que están paralizados a esa indemnización que tampoco llega nunca y propuestas que nos han hecho de indemnización que realmente son ridículas y por eso no las podemos aceptar no queremos limosna lo que queremos es volver a rehacer nuestras vidas no iniciarlas de cero pero con una garantía y una garantía de poder hacerlo nos contaban antes en detalle los compañeros de sernares exactamente en qué consistían las propuestas de indemnización dentro de lo que me quieras contar pero en vuestro caso que os ofrece yo te voy a contar el ejemplo real de todo lo que está sucediendo la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso siempre se jacta de decir que va a dar el máximo legal si el máximo legal lo repite continuamente pero es que ya ha habido dos máximos legales en principio la primera instancia lo que ha establecido la consejería de transportes es indemnizar por la tasación de la vivienda por el daño moral y en el caso de las personas que no pudieron hacer su desalojo los enseres establece en su propia tasación Tinsa que es una empresa muy reconocida que las propias tasaciones son incompletas en su punto número 2 de esa documentación que nos entregan dicen que esas tasaciones son incompletas porque no han podido acceder a las viviendas ni valorar lo que son las mejoras y todas las calidades de esos edificios por lo cual no puede ser un máximo legal con respecto al daño moral en primera instancia ofrecían fijaros en el siglo XXI donde el cabeza de familia que establecían que era el hombre le daban 20.000 euros al siguiente cónyuge o pareja 8.000 euros y los demás convivientes 5.000 euros porque el daño moral es distinto claro me decía mi hijo que papá mi daño moral vale menos que el tuyo en una de las reuniones que yo he mantenido reuniones con la consejería hasta junio del año pasado ya después de ese momento el consejero de Ispérez está desaparecido pues le dijimos eso que eso era anticonstitucional bueno pues tuvieron a bien no mejorarlas sino equilibrarlas ahora en este momento lo que ofrecen es 20.000 euros para cada conviviente Juan ¿cuántos vecinos han perdido su casa? a día de hoy viviendas derribadas hay 49 viviendas derribadas ¿cuántos vecinos tienen orden de derribo? otros 14 vecinos como hablaba antes Alejandro tienen orden de derribo ¿y cuántos vecinos se calcula que tienen daños en sus casas aunque todavía no tengan esa orden de derribo o incluso no tengan reconocido como tal que están afectados por estas obras? hay establecido un censo de más de 650 viviendas en el entorno de San Fernando que tienen daños pequeños daños de los vecinos que ya han perdido sus casas ¿cuántos han aceptado esas indemnizaciones que les propone la Comunidad de Madrid? pues la Comunidad de Madrid se harta de decir que hemos aceptado las indemnizaciones y no es así en ese caso solo han aceptado 16 plazas de garaje que estaban desvinculadas de las viviendas y dos vecinos que incluso ellos nos han dicho que no querían participar porque se sentían mal porque han aceptado por su situación personal y como es lícito puede hacerlo cualquiera tenían ya personas mayores que convivían con ellos y por su salud se han visto obligados a aceptar ¿cuántos años te quedan de pagar una casa que ya no existe? pues todavía me quedan cuatro años de pagar una casa que no existe y he ido a las entidades bancarias para pedir una moratoria en nombre de los vecinos y nos dicen que no puede ser incluso algún vecino dijo yo dejo de pagarla y sabes lo que me dijeron mira como cuando tú pediste esa vivienda estabas avalado por tus padres iremos contra tus padres hasta ahí va a llegar el dolor pero es imposible o sea nosotros lo que queremos es que se hicieran los expedientes ya y que de una vez por todas la Comunidad de Madrid ponga disposición de esos vecinos esa cantidad que nos quieran dar porque lo que tenemos que cerrar es la vía administrativa para poder comenzar una vía contenciosa pero no lo hacen lo han dilatado en el tiempo ayer mismo nos llegaron a una notificación y esto es noticia de última hora que Tinsay va a hacer una valoración de esas tasaciones y ha mandado la información diciendo que se ratifican ellas ¿por qué lo utilizan? no lo sé Juan háblame de este campamento pues es un campamento de la vergüenza porque yo le llamaría así porque la comunidad más rica de España no puede mantener a estas personas en la calle porque es incomprensible esto no es digno de una comunidad de Madrid tan rica como esta vivir aquí es muy complicado no es lo mismo acampar en la Sierra de Gredos escuchando pajaritos aquí convives por la noche con todo la ciudad sigue siendo viva y tenemos ya pues no toda la simpatía de todo el mundo creemos que esto le hace daño y hemos tenido pues intento de ocupar el espacio agresiones tirándonos piedras y no sabemos qué vamos a hacer ¿cómo se ha unido a los vecinos? pues esto nos ha unido porque es verdad que el irnos todos a un aparte hotel lo que hicimos fue una familia y esa unión que tenemos a día de hoy la vamos a mantener y perdurar en el tiempo es verdad que es difícil y duro estar así pero nuestro único pensamiento es seguir unidos porque la única manera de solucionar esto es estar todos a una y ya no solo por las personas que están en la acampada sino por el pueblo de San Fernando un pueblo que se ve afectado y devaluado porque a día de hoy el problema es para todos los vecinos de San Fernando ¿quién se compraría una vivienda en San Fernando de Henares cuando abre un periódico en cualquier lado y pone San Fernando de Henares se hunde está devaluado la pérdida patrimonial es para el conjunto del pueblo de San Fernando eso es lo importante lo urgente es atender a estas familias yo me he reunido con diversos representantes políticos desde Pedro Sánchez el presidente ¿cuándo se reunió con Pedro Sánchez? pues la semana pasada hice un meeting en Alcalá de Henares y tuve la ocasión de poder abordarle cinco minutos ¿y qué le dijo? y pues le estaba trasladando toda la problemática que teníamos de hecho hemos pedido la intervención como se hizo en el caso del Carmel de que el gobierno pueda intervenir porque el Carmel es un buen ejemplo claro es un ejemplo clarísimo y de una buena gestión en cuatro meses allí se unieron todas las administraciones y estuvo resuelto hay comerciantes aquí en San Fernando de Henares que han sido derribados sus negocios y desde el minuto cero no cobran nada no tienen nada yo le decía haga usted un ejercicio de responsabilidad y piense eso se lo decía a Sánchez a Sánchez quítense ahora mismo sus salarios y de qué mantienen a sus familias y me decía estoy de acuerdo pero es que no somos la administración responsable estoy al tanto de todo lo que me cuentas porque es verdad que yo me reuní con Félix Bolaños y le trasladamos esa problemática y hemos hecho esas solicitudes a un decreto que ya existía que no estaba creado que se creó cuando el Carmel y le hemos pedido esas ayudas y están gestionándola y me dijo sabes que la administración es lenta dije ya pero espero que sea más ágil que la de la Comunidad de Madrid Juan gracias y suerte gracias a vosotros de verdad por darnos voz y escucharnos porque a día de hoy yo aún no he podido hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid me ha reunido he ido hasta Bruselas y con la Comunidad de Madrid tuve un pequeño encuentro con la presidenta y sorprendente lo que voy a contar y termino con esto y no quiero estirarme más estábamos en la oficina de atención al afectado que puso en San Fernando de Henares y pude acceder y abordarla en unos segundos y le llevaba la documentación y estaba rodeada de David Pérez y Carlos Díaz Pache consejero y viceconsejero de la Comunidad de Madrid y le dije mira Isabel esta es la problemática que existe cuando se lo estaba explicando se giró miró al consejero le dijo pero David esto es responsabilidad nuestra y dije mal vamos ¿quién va al volante? gracias Aymar y muchas gracias por todo Hora 25 esta noche dedicada a las luchas vecinales hemos estado en Valencia hemos estado en Valladolid hemos estado en San Fernando de Henares hace un poco de frío aquí esta noche ha llovido estamos resguardados por una carpa pero vamos a dejarlo aquí y vamos a devolver la conexión al estudio central de la cadena Sede Madrid para seguir contándoles la crónica de este martes Marina hola de nuevo hola Aymar buenas noches mañana seguimos en ruta pero ahora vamos a hacer una pausa mañana estamos en en Pamplona en Pamplona hablando de cultura el jueves estaremos en Santander hablando de pequeño comercio y el viernes estaremos en Las Palmas de Gran Canaria hablando de reconversión de modelos económicos y del uso del espacio que es una cuestión que aunque parezca así un poco etérea el viernes van a ver cómo es cómo es fundamental que el jueves es y el viernes van a ver lo que seiona preparado en el Campegue